Nos vamos para Medellín con los datos de Daniel Quintero. Aquí están, en febrero marcaba 42% de aprobación, 51% desaprobaba su gestión en ese momento. Abril, 36% aprueba la gestión, 57% lo desaprueba, también sube 6 puntos la desaprobación. La inseguridad, las basuras y el abandono del mobiliario público son algunos de los problemas que más afectan a la ciudadanía. La encuesta reveló que el índice de aprobación del alcalde Daniel Quintero cayó del 42% al 36%, cifra que no se veía en la medición de alcaldes desde 1994. La razón especial para que los medellineses no le perdonen a Daniel Quintero, a su alcalde, la mala gestión, es porque la ciudad se ve sucia, se ve desordenada, se ve un mal tráfico, no ha solucionado los problemas ni de seguridad, pero tampoco de basuras y tampoco de movilidad. Según analistas políticos, a Quintero le ha salido caro la oposición a los grandes empresarios de Antioquia y las múltiples peleas que caza a través de sus redes sociales. El alcalde desde el inicio ha querido establecer una narrativa confrontativa con lo que él ha llamado los adversarios de gobierno, donde incluye al fajardismo, donde incluye al uribismo y donde incluye a las fuerzas tradicionales políticas de Medellín. Por ello, no ha cesado en su empeño, desde sus alocuciones de gobierno, desde sus trinos particulares y desde la comunicación oficial, de establecer dos bandos. El manejo de las basuras y la inseguridad son los problemas que más pesan entre la ciudadanía. Pues yo creo que lo que le falta es cariño y respeto por la ciudad. Las cosas no son fáciles de hacer, pero con voluntad se puede ir logrando poco a poco, ocuparse de la limpieza de Medellín, de la seguridad. Hombre, no tenemos alcalde. Es una persona que es incompetente administrativamente. Es una persona que solamente ha tratado de imponer una cantidad de, digamos, acciones, pero que lo favorecen a él. El 74% de la ciudadanía piensa que Medellín va por mal camino, según la encuesta.